Lo primero que la gente ve cuando te conoce es tu rostro, en un mundo que a menudo te convence de cambiar tu apariencia. Creemos que el camino para lucir bien tiene que ver con resaltar y amplificar lo que ya posees, belleza real y única. Estás cansado o cansada de probar los productos más populares en las redes sociales solo para descubrir que no eran más que exageraciones. ¿Anhelas una solución natural y efectiva que restaure el brillo juvenil de tu piel? Descubre tu belleza interior con el sistema renovador completo Emora. Todos los productos Emora están hechos con ingredientes clínicamente probados, combinados con tecnología de vanguardia, para ofrecer resultados visibles que se pueden ver y sentir. Imagínate despertar cada mañana con una test radiante y rejuvenecida. Con Emora puedes minimizar líneas finas y arrugas al mismo tiempo que restauras el brillo saludable de tu piel. Nuestro sistema renovador completo te dejará luciendo y sintiéndote lo mejor posible con una confianza y belleza que todos puedan ver. Nos complace presentarte a los productos más nuevos del sistema renovador completo Emora, nuestro limpiador facial esencial y nuestra crema revitalizadora. Este increíble sistema comienza con nuestro limpiador facial esencial. Los limpiadores tradicionales resecan tu piel y en realidad aumentan los signos del envejecimiento. Nuestra fórmula rica en humedad utiliza el poder de los antioxidantes para revitalizar mientras limpia suavemente tu rostro. Nuestra arma secreta es una poderosa mezcla patentada de ingredientes que activan los receptores de vitamina D en tu cuerpo, dejando tu piel limpia, hidratada y suave. Además, otros ingredientes especializados eliminan las bacterias que causan el acné, reduce la inflamación y bloquean la humedad para mejorar la elasticidad y firmeza de tu piel. Ahora que tu piel suave y completamente limpia está lista para recibir los increíbles beneficios del resto de nuestro sistema renovador completo Emora a través del poderoso barro purificador, la refrescante esencia tonificadora y el sorprendente suero rejuvenecedor. Presentamos nuestra revolucionaria crema revitalizadora que ofrece todos los beneficios del retinol sin ninguna irritación o sensibilidad al sol, no más enrojecimiento, ardor, picazón y resequedad. Nuestra crema revitalizadora proporciona beneficios antiarrugas de larga duración, firmeza, elasticidad y retención de humedad mientras es delicada con tu piel. Su ingrediente clave es el líquido celómico de estrella de mar, el cual se obtiene de forma segura de las estrellas de mar vivas recolectadas directamente del mar y de vuelta sin daño alguno. Este exclusivo ingrediente ofrece propiedades rejuvenecedoras que permiten a las estrellas de mar regenerar sus extremidades. Cuando se combina con niacinamida se convierte en un potente productor de colágeno que produce una piel más suave y de aspecto más joven. El sistema renovador completo emora revelará el verdadero resplandor de tu piel. Olvídate de los productos decepcionantes que no funcionaron y abraza el brillo juvenil que recibirás. Nuestras fórmulas patentadas combinan el conocimiento antiguo con la ciencia de vanguardia para ofrecerte resultados visibles que puedes ver y sentir. No mereces nada menos que la confianza y el cuti radiante que proviene del sistema renovador emora que permitirá que tu verdadera belleza brille. ¡Gracias por ver el video!